Las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a unos 30 mercenarios extranjeros en la región ucraniana de Sami, fronteriza Kvisa con la provincia rusa de Kursk, informó este domingo el Ministerio de Defensa ruso, compartiendo imágenes del ataque. De acuerdo con defensa, un misil ruso impactó en un punto de despliegue temporal de los mercenarios, cerca de la localidad de Stetskovka. Además, en el ataque fueron destruidos seis equipos bélicos. Las tropas rusas continúan su ofensiva en dirección Pokrovsky, rompiendo dos de las cuatro líneas de defensa creadas por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, en comparación con otros sectores del frente, estas fortificaciones son mucho más débiles, lo que crea una situación más vulnerable para los defensores. A diferencia de Avdeevka u Ocheretino, donde las líneas defensivas fueron reforzadas con hormigón y otras estructuras de ingeniería, en Pokrovsk prácticamente no existen fortificaciones tan poderosas. Las tropas ucranianas continúan atrincherándose cerca de las fronteras de la ciudad, tratando de mantener el control sobre áreas clave en el Donbass. Pokrovsk sigue siendo un centro importante y la pérdida de la ciudad podría tener graves consecuencias para las Fuerzas Armadas de Ucrania, debilitando sus posiciones en este sector del frente. A pesar de la falta de fortificaciones poderosas, las unidades ucranianas todavía mantienen las dos líneas de defensa restantes, preparándose para posibles nuevos ataques. Los analistas señalan que las fortificaciones en Pokrovsk son significativamente inferiores a las que se construyeron en puntos más estratégicamente importantes, como Avdeevka. Aquí hay una cantidad mínima de estructuras de hormigón y las unidades de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a depender principalmente de trincheras y trincheras temporales. Esto coloca a las fuerzas ucranianas en una posición vulnerable, especialmente porque las fuerzas rusas continúan aumentando la presión. El ejército ruso está utilizando activamente vehículos aéreos no tripulados PASER para destruir vehículos blindados ucranianos en el frente de la región de Kurs. Un reciente ataque con vehículos aéreos no tripulados contra un tanque T-64B de las Fuerzas Armadas de Ucrania demostró la eficacia de una nueva táctica que se está utilizando activamente en la lucha contra las fuerzas ucranianas. A primera vista, este episodio puede parecer normal, pero conlleva importantes consecuencias estratégicas. En primer lugar, el uso exitoso del PASER indica que los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas de Ucrania no funcionan en esta área o operan de manera limitada y no pueden contrarrestar eficazmente los drones rusos. Esto significa que los operadores de vehículos aéreos no tripulados pueden seleccionar y atacar objetivos sin problemas, mejorando significativamente su eficiencia operativa y reduciendo el riesgo para los pilotos. Según el analista militar Yuri Podoliaki, la situación en dirección Kursk en la mañana del 8 de septiembre de 2024 demuestra la transferencia gradual de la iniciativa a manos de las tropas rusas. Podoliak presta especial atención a las acciones en los flancos del área de invasión, donde las unidades rusas presionan activamente las posiciones enemigas, creando una amenaza de cerco. Como señala el analista, las unidades rusas intentan activamente presionar los flancos del grupo ucraniano, lo que hace que el enemigo se sienta amenazado desde varias direcciones al mismo tiempo. Esto es especialmente importante dado que las unidades de élite ucranianas han sido retiradas de este sector del frente y reemplazadas por unidades menos entrenadas para mantener la posición. En la parte central del frente, desde los asentamientos de Malaya hasta Martinovka, los ataques ucranianos se debilitaron notablemente. Podoliak enfatiza que el impulso ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta área se ha apagado, lo que puede indicar que el enemigo pronto tendrá serios problemas para mantener posiciones. El analista también señala que, a pesar del aparente éxito de las unidades rusas, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, ya es evidente que la parte ucraniana puede tener escasez de recursos para continuar las operaciones de combate activas en esta dirección. Existe una situación catastrófica de deserción en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas están experimentando serios problemas de moral y deserción entre los soldados en medio de un conflicto prolongado y la falta de refuerzos, informa CNN. Se ha desarrollado una situación particularmente difícil en la línea del Frente Oriental, cerca de Pokrovsk, donde unidades ucranianas están tratando de frenar el avance de las tropas rusas. Según Seanan, los soldados ucranianos en la zona se enfrentan a una grave desmoralización debido a los combates en curso y la falta de recursos. Los refuerzos, si llegan, no son suficientes para proporcionar una asistencia significativa en la línea del frente. Además, las tropas están dispersas a grandes distancias entre sí, lo que agrava la situación y crea una sensación de aislamiento entre los soldados. Esta falta de apoyo provoca el agotamiento del personal y la baja moral. Las FFA rusas liberaron la localidad de Novogrodka, en la República Popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Adicionalmente, las tropas rusas destruyeron varios equipos militares de Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia en una jornada de combates. En cuanto a las bajas, Kiev perdió 2.075 soldados en todos los frentes. Las fuerzas rusas destruyeron un punto de despliegue temporal del Centro de Operaciones Especiales Sur de las FFA de Ucrania, talleres de producción y ensamblaje de drones. E igualmente asestaron golpes contra las acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 127 zonas, detallaron desde la entidad kastrense. En el último día de combates, la defensa antiaérea rusa derribó cuatro bombas guiadas francesas AMER, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple y MARS y 23 drones. Las FFA de Ucrania perdieron hasta 550 soldados, un vehículo blindado de transporte de tropas M-113, un obús M-119 de fabricación estadounidense, un vehículo blindado COSAC, seis automóviles, un obús polaco Krav, dos obuses de K-30 y las estaciones de guerra radioelectrónica Anklav N-Ikbertus. Además, fueron destruidos seis depósitos de municiones de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso este mejoró sus posiciones a lo largo de la línea de operaciones y asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 58ª Brigada de Infantería Motorizada y la 102ª y 105ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Belicaya, Novociolka, Solotaya, Niva y Dobrovolie, en la República Popular de Donetsk. Las FFA de Ucrania perdieron hasta 130 militares, cuatro automóviles y un obús FH-70. El grupo de fuerzas ruso Dnieper asestó varios golpes contra las acumulaciones de las tropas y el equipo militar de la 39ª Brigada de Defensa Costera, la 37ª Brigada de Infantería de Marina y la 101ª y 104ª Brigadas de Defensa Territorial cerca de las localidades de Gabriel Opka, Besióloye, Otradoca Menka, Novocairi, Antón Opka y Dnepropskoye, en la región de Gerson. Kiev sufrió hasta 50 bajas militares. Además, perdió un vehículo blindado y cinco automóviles. En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 642 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 31.121 drones, 579 sistemas de misiles antiaéreos, 17.96 un tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.447 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 14.295 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 25.795 vehículos militares especiales. Continúa el incendio en Boronés tras el ataque a un almacén de explosivos. Las autoridades de la región rusa de Boronés, en la frontera con Ucrania, continúan por segundo día sofocando el incendio declarado en el lugar del ataque ucraniano a un almacén de explosivos. Ha señalado este domingo el gobernador local, Alexander Gusev, en declaraciones recogidas por F. Según el dirigente, no hay amenaza para las localidades cercanas. Las detonaciones se han vuelto mucho menos frecuentes y los zapadores planean comenzar pronto a trabajar para detectar y eliminar objetos explosivos. Ha asegurado Gusev afirmando que el suceso no ha dejado víctimas entre la población civil. Ucrania derribó 15 de 23 drones y uno de cuatro misiles KH-59 lanzador por Rusia anoche. Las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas derribaron uno de cuatro misiles aéreos guiados KH-59 y 15 de 23 drones de ataques SHAT lanzados por Rusia durante la noche, informó este domingo la Fuerza Aérea Ucraniana. Los ocupantes realizaron ataques con cuatro misiles aéreos guiados KH-59 desde la región de Belgorod, en la Federación Rusa, y 23 vehículos aéreos no tripulados de ataque del tipo SHAT, lanzados desde la región rusa de Kursky desde Cabo Chauda, en el territorio ocupado de Crimea, precisa un comunicado difundido en Telegram. La defensa antiaérea logró derribar 15 de los drones, mientras que otros 12 perdieron en territorio ucraniano. Asimismo, tres misiles octubre de 59 no alcanzaron sus objetivos previstos debido a las contramedidas activas de las fuerzas de defensa ucranianas, agrega. Occidente todavía no comprende los objetivos de Ucrania en el ataque a la región de Kursk. Noticias. Occidente todavía no comprende los objetivos de Ucrania en el ataque a la región de Kursk. Un mes después del inicio del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la región de Kursk, Occidente todavía tiene dificultades para comprender los objetivos finales de Ucrania en relación con el vasto territorio que mantiene bajo su control en las regiones fronterizas de Rusia, informa Bloomberg. A pesar de los éxitos de las fuerzas ucranianas en acciones ofensivas en esta dirección, existen crecientes temores entre los funcionarios occidentales de que estos territorios puedan perderse en caso de una contraofensiva rusa a gran escala. Según las fuentes, varios países occidentales que apoyan a Ucrania siguen sin saber qué objetivos persigue Kiev en sus operaciones en territorio ruso. En particular, no está claro que tareas estratégicas o tácticas se está fijando el comando ucraniano en el contexto de mantener las áreas ocupadas. La falta de claridad preocupa a Occidente, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Ucrania no está tomando medidas obvias para fortalecer sus posiciones y no está preparando una defensa a largo plazo en los territorios ocupados.